Vamos a hablar de una de esas noticias que nos duelen, pero el dolor no nos tiene que paralizar, sino todo lo contrario, nos tiene que movilizar. Vamos a hablar de Bauti, tiene dos años y medio, tiene una enfermedad que se la conoce como huesos de cristal. Por eso Bauti y su familia necesitan de nuestra solidaridad para mejorar su calidad de vida. Se llama Bautista, tiene tres años y medio, tiene una parálisis cerebral por un inconveniente que tuvimos durante el parto. A raíz de la parálisis le quedó como consecuencia una epilepsia refractaria, tiene una hipertonía, que es un tema muscular, algunas afecciones pulmonares, problemas gástricos, cuenta con un botón gástrico y un atráqueo. Y bueno, si bien estamos siguiendo toda lo que es la medicina tradicional acá en el país, nos estamos quedando un poco cortos, Bautista no está avanzando lo suficiente, así que pensamos, nuestra familia entera, en viajar al exterior para poder mejorar su calidad de vida. ¿Han juntado los fondos suficientes como para viajar en un principio, verdad? Sí, sí, juntamos los fondos. En dos oportunidades tuvimos que cancelar la fecha. La primera fue porque Bautista estuvo hospitalizado por un problema respiratorio y la segunda porque, bueno, recaudamos los fondos totales, pero a días de viajar la aerolínea nos dijo que teníamos que abonar el tema de la camilla, que son alrededor de 40.000 dólares más o menos. Y es una plata que en cuatro días uno no logra reunir. Básicamente es lo que necesitamos de manera urgente, juntar los 40.000 dólares para poder llevar a Bautista de una vez por todas al exterior y que pueda mejorar lo que queda de su vida, que Dios quiera que sea mucho. Y bueno, nada, la vida digna que todos necesitamos.